Se trata de una obra en la que se ha invertido casi 670.000 euros, que incide fundamentalmente en aumentar las condiciones de seguridad de la carretera y cuyo resultado, como hemos visto, es satisfactorio. Al margen de esta actuación, yo quiero anunciar también que dentro de ese tercer plan de carretera, por cierto, aprobado por unanimidad, primero concertado con los responsables locales y después aprobado por unanimidad por los dos grupos que conformamos la Diputación Provincial, el Partido Socialista y el Partido Popular, pues se va a ejecutar una obra de refuerzo y actuación en el puente de la carretera B.A. 122, que une precisamente Rivera del Fresno con Hinojosa del Valle. Bueno, pues tengo que deciros que esta actuación ya ha salido a licitación pública, es decir, se encuentra ahora en licitación pública, con un presupuesto de algo más de casi 764.000 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses. Con lo cual, pues será de las primeras actuaciones que vamos a llevar a cabo de este nuevo plan, que vamos a desarrollar en siete años, desde el 2014 en el que nos encontramos hasta el 2020, y que prevé 62 actuaciones en toda la provincia y para ello tenemos comprometidas una inversión de 71 millones de euros. Con este tercer plan integral de carretera reafirmamos nuestro compromiso de seguir invirtiendo en la mejora de nuestra red de carretera y con ello de promover la obra pública. Y una cuestión además muy importante, que antes lo comentaba con la alcaldesa, los problemas que tenemos para asentar la población en el territorio, el asentar el mundo rural es difícil, es difícil y para que podamos hacerlo o tenemos servicios públicos de calidad, pero como todos los servicios públicos somos conscientes de que no lo podemos tener en nuestros pueblos ni a pie de calle, al menos que tengamos unas infraestructuras que nos permitan acceder a ellos en condiciones de cierta normalidad. Y a esas infraestructuras, por cierto, también hay que dotarlas de los servicios públicos necesarios, que no se recorten líneas de autobuses que hacen que mucha gente, con pocos recursos, que no tienen por qué tener un coche o no pueden tenerlo, o tienen una edad en la que ya no pueden conducir, puedan sin embargo desplazarse para lo que necesiten a la localidad de referencia del servicio al que vayan ahí.